¿Cómo voy a hacer para no reírme? Está prohibido reírse Está prohibido reírse Y está prohibido gritar Ahorita ríanse y griten ¿Cómo que va a estar prohibido gritar? Está prohibido ser argentino Gritar Y... Tienes que hablar ecuánimamente Hola a todos, yo soy Frito Yo soy Dani Yo soy Mía Y yo soy Elsie Y juntos somos El Team Gritón Y hoy estamos Con Mirinduchis en Raven Friends Nuestra miembro inmortal VIP Del canal Pero hoy chicos El Team Gritón va a tener que enfrentarse A un reto mayor Porque Mirinduchis nos ha impuesto Las reglas de Jugar Normalmente Pero no podemos Reír Y mucho menos Gritar Jugar Voy a tratar de hacerlos reír Pero no se ríen Muy bien, eso fue un audio de Discord Chicos, porque vamos a poder utilizar El soundboard de Discord, eso viene incluido en las reglas En lo que carga aquí el juego Ya cállate babosa, me hartas Tenemos tres strikes Que nos van a contar Les tengo un chiste, chicos ¿Cómo se dice puerta en inglés? Door ¿Y el que las vende? Dormido Vendedor Ahí viene Blue Ahí viene Blue Puedo usar caja, ¿verdad? Oh por Dios Aquí hay lamparitas Aquí hay lamparitas Sí, sí se puede utilizar la caja Sí se puede utilizar la caja Yo ya me acostumbré a no utilizarla Ay, 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 la pro Y mi lamparita mía Salte de ahí ¿Ya me salí? Ah, bueno Ay, me espanto mía Ay, mía, ¿cómo crees? Pero aquí sí puedo revivir, ¿no? Claro Y llorar Y agacharme, ¿no? Y agacharte, sí ¿Cómo? Sí, aquí sí puedes hacer ¿Cómo? Mira, Frito Ahora que sí está activo lo de poder agacharse Haz la prueba Ve con donde está Purple Agáchate Y no te va a agarrar las manos Es un hack Es un hack A mí se me hace que quieres asesinar No, en serio Mira, si te mueres Te doy No sé, algo Ahí viene Blue, ¿eh? Hola, Blue Ah, sí, es cierto ¿Ya tiene los últimos dos? Les tengo un chiste, equipo ¿En qué se parece un avión y una silla? En que los dos dicen Mu Entonces va a faltar un foco No, mía En que el avión va para Kansas City Y la silla es por si te cansas Si te cansas Ay, qué bonito Ay, me saltó encima el mugre Blue Me quedé adorado No puede ser Grina está bloqueando el paso Falta una, un foco Chicos, cuéntenos en los comentarios ¿Qué se siente ver un video sin que el Team Gritón les esté gritando Cada tres segundos en los oídos Y además Sin que puedan reírse a carcajadas con los chistes tan buenos del tío Frito No, ellos sí Los dos sí pueden O los espectadores también quieren hacer el reto con nosotros ¿Qué estás haciendo ahí, Dani? Si ellos quieren, no pueden intentar No puede ser No reírse challenge Oh, Dios mío A ver, voy a poner a prueba sus conocimientos bíblicos A ver ¿Cuál fue el último animal que subió al arca? Catorce Veintiséis Jirafa Blanco Arroz Digo, blanco arroz El delfín Pues tiene sentido Ignorantes De hecho, tú eres ignorante porque no había animales acuáticos en el arca Y ya Hoy estás intensa, ¿eh? ¿Y Miri está en la llamada? ¿Miri está en la llamada? ¿Dijo hola? O sea, yo nomás respondo Tú nos dijiste ignorantes a todos Oigan, falta un foco Yo lo tenía Me acaba de agarrar los brazotes del verde Así que voy a revivir ¿Y dónde estaba? Sí Ah, ya me apareció Estaba una vez Pedro Infante ¿Y qué creen que pasó? Ajá Pedro creció ¿Creció? Pues sí, porque Ah ¿Se ofreció? ¿Creció? ¿Por qué creció? ¿Creció? Dani tiene una teoría de que el viejito este es el tipo de rojo de los focotes Aguase, aguase Ahí viene el pájaro amarillo Aguase A mí no me ha visto Soy muy pro haciendo este reto, chicos Oigan, ya hasta me acostumbré a no usar la caja Ay, ay, ay Nomás grabaron esto dos veces y ya se sienten así bien ¿Quién es Miri? ¿Qué hace aquí? ¿Por qué se metió de colada en la llamada? ¿Por qué? ¿Y cómo puedo ser más como? Sí, eso dices en tu próxima memoria Sí Pero la memoria Ya recuperó la memoria Ya Oh, Dios Esperen Esperen, esperen, esperen El amarillo me está llevando por todos los aires Mira, mamá, por fin puedo volar Ay, creo que no había Ese audio no pudo haber entrado en el mejor momento Porque, ¿qué creen que me acaba de pasar? ¿Qué? ¿Moriste? No, me bugué Estoy afuera del parque Ah, cuidado, mía Va Blue detrás de ustedes Me murieron las manos ¿Pero te agachaste? No Tienen que ver esto cuando salga mi video Ya hasta que no aguanta la risa Ya ríete No quiero Ya ríete Bien que quieres reírte No quiero Te voy a hacer algo si no te ríes Es que estoy abajo del mapa Oh, my God ¿Y tenías bot? ¿Ya? ¿Tenías bot? ¿Tenías bot? ¿Tenías bot de pegar? ¡Primero strike! Me voy a aventar al vacío porque... Ya Las tenía yo Y el amarillo me agarró Y otra Oh, no Ya me vi Y te moliste Y valió Y te moliste Y valió Y valió No, es que fui abajo Primero me fui afuera del mapa Intenté regresar Pero me metí por una piedra Me fui debajo del mapa Así que me tuve que lanzar al vacío Oye, Dani Te voy a contar un chiste Tan gracioso Que se te van a caer las nachas A ver Ay, no, espérate Ya te las contaron Pobrecito Pobrecito ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? A ver, un chiste de la... ¿De la qué? De la electro... De la... IA Sí, de la IA ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice pelo sucio en chino? Chin shampoo ¿Qué hace una abeja en el gimnasio? Ponlo, Dani, ponlo, ponlo, ponlo ¿Qué cosa? Zumba, zumba, zumba Exacto Ay, Miri ya se lo sabe Correcto Y... Bueno, a ver, mejor preguntas capciosas Mira, Pani no lo... Pani Dani no lo pone ¿Qué? Pono, Dani Dani no, no ponlo en el... Danini Danini ¿Qué pasa? No es Dani, ahora es Pani Ahora es Pani, ahora es Pani Ahí está Por fin, gracias a Dios A ver, este no es un chiste Es una adivinanza, Frito Bueno... A Miri Sí, una adivinanza ¿Cómo se le llamaría esto? ¿Acertijo? Un acertijo Un acertijo A ver, ¿para Miri? Sí, para Miri Si tienes un fósforo Bueno, cerilla O como le digan Un fósforo Y entras en una habitación oscura Donde hay una lámpara de aceite Una vela Y una estufa de gas ¿Qué encenderías primero? Piénsale, Miri Piénsale, Miri La vela o la estufa ¿Y qué más? Pues el fósforo, obviamente Ay, Dani No le ayudes Ay, Dani Cuac, 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 cuac Ah, no, no era para todos Era para Miri Bueno, yo tengo que contarles Algo muy importante Este año para mí Ha sido un año de crecimiento ¿Por qué? Porque en enero Era talla M Y ahorita soy talla XXL Oh, my God Felicidades Oigan Si están buscando el resto De las bolitas Ustedes en el agua Ay, maldito Maldito desgraciado Me salió de la nada A ver, vengan aquí al río Bueno, un extraño Primer strike Primer strike para él Maldito desgraciado Vengan al río Están las bolitas que faltan No puedo salir Me engañaron con lo del laberinto y la caja Hoy somos el team mudo ¿Un qué? ¿Tienes un qué? Un impulso por gritar Ah, pues cuando acabe el reto Gritas todo lo que quieras A ver si sabes Hay cuestiones legales Amarillo Si un avión se estrella en la frontera Entre Estados Unidos y México ¿Dónde enterrarías a los sobrevivientes? Pues Creo que no los enterraría Porque el avión se estrelló Y explotó Exacto, Frito Eh, lo sabía Ya vieron Sus likes Sí, sí dan resultados Chicos Pero no es por esa razón, Frito La razón por la que no los enterrarías No es porque explotó Sino porque No puedes enterrarlos Si son sobrevivientes Porque los vas a enterrar Si son sobrevivientes Pero tú no dijiste Si había sobrevivientes Sí, se dijo Sí, dije ¿Dónde enterrarías a los sobrevivientes? Ah, cierto, cierto, cierto Bueno, estoy 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 menso Ya, déjese Pero le diste la respuesta correcta Es como cuando Le atina uno de chiripa Dime, Emili ¿Tú sabes Cómo dejas a un tonto Con la duda? Eh, sí Bueno Lo vimos venir ¿Cómo? No, no, no Ahora hay que recoger Azúcar Oye, Erzi ¿Te acuerdas cuando Hace años Teníamos muchos sueños? Cuando éramos jóvenes Ah No Fue hace tanto Dice Fue hace tanto Bueno, pues De hecho Ahora Tenemos Mucho sueño Y tantos años Ah Ah Qué triste Sí, es cierto Confirma Me quiero reír Pero no puedo Porque Blue está aquí Oh, Dios mío Oh, Dios mío No puede ser Es que no puedo hacer nada Con estas uñas Dani, Dani, Dani ¿Qué? Aguas, eh ¿Sabías que en esta vida No todo se soluciona Con una cerveza? Entonces Se solucionan con más, ¿no? Por eso vienen En packs de seis Ah, pues claro Claro Ya decía yo Decía yo Que eres bien Hay muchos problemas En la vida Para solucionarlo Con una Un saludo A nuestros Frito Amigos Inmortales De las membresías VIP del canal Abrazos para Emigacha Mirinduchis Laia Y Mina Minari Frito Amigos ¿Se siente Súper raro Un video Donde el team No esté gritando Ni riendo? Vamos a ver Cómo Finaliza Esta Muy extraña Aventura ¿Sabes por qué Las mujeres Dicen Treinta mil Palabras al día Y los hombres Quince mil? ¿Por qué? Porque a los hombres Les tienes que repetir Las cosas dos veces ¿Ah, sí? ¿Ah? Ahora nos vamos A subir a los Yo me voy En el carro Con Mirinduchis No puedo subirme Yo le estoy pidiendo Me voy solo Entonces Me voy Ay, qué curioso Ay, ya No, yo se le di a Frito Que se uniera a mí Pero él se brin Él salió De mí Yo traigo licencia Para volar Para conducir Para ser sexy Para ser sensual Para ser un pingüino Pansón Dime tú ¿Qué traes? ¿Yo qué traigo? Pues yo nada más Estoy encuerado ¿Qué? Sí, ya me di cuenta Ya me di cuenta De la chaqueta Que traes De cuero Mis pantalones de cuero Sí, sí Ya sabemos Ya lo dijimos Soy un Danny encuerado ¿Cuál es la fruta Más impaciente? Mmm La pasa La pera No lo sé La manzana ¿Por qué? Porque no es pera Ah Claro Ay, pobre Muy bueno ese Eso Con estilo Con señales Escuché por ahí Una Casi Carcajada Risa Hersi estaba muy cerca Del strike Hablando de frutas ¿Por qué las naranjas No tienen cuernos? Mmm Porque no es toronja Oye Esa sí te la sabía Ah Dedeja el patrón Y me río ¿Por qué Mía Siente dolor a veces? Porque tiene sistema nervioso ¿Por qué? Porque está rosada Estaba buscando sonidos de Discord Y me morí No giré al tiempo Pero lo bueno es que ya habíamos acabado la parte más del juego Sí Mientras corren Los podíamos agachar Te moriste Les dije que sí Les dije que no tenía pulgares Que no iba a poder conducir Estaba viendo los sonidos de Discord Y no me fijé Y valió tostada Y lo dejaron solito Oigan ¿Ustedes saben quién embarazó a Barbie? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién sabe? ¿Quién? ¿Quién sabe? Oh my God Sí, pues sí, pues sí El otro día Se metieron a robar a mi casa Llevaron las sillas Llevaron las sillas Y no saben cómo me siento Claro Pensé que sí era cierto Ya se acabó Ya puedo reír Rainbow Friends Y aquí termina el reto oficialmente Chicos y chicas ¿Quién perdió? Uy, chicos Díganos qué opinan De este reto Si les pareció interesante Si les gustó o no Si se rieron con nuestros chistes Y comentarios absurdos Recuerden dejar su poderoso like Y su sensual comentario Gracias a Midi por su membresía A nivel inmortal Y recuerden pasarse por los canales De todos mis amiguitos De Team Grito Si Adiós Bye Qué bendición Oh, no, no. ¡Oh! 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 ¡Y a Paola! ¡Y a Paola! ¡Qué sí, le trapo! ¡Qué sí, le trapo! ¡Qué sí, le trapo!